Horas de Tauromaquia. Una mirada y un destino, y quinientos kilos bailando tras del capote rojo al compás. Una mirada y un destino entre senderos de miedo, junto a golpes de gloria, desde aires de tronío como copas de victoria que su astucia reflejan. Una mirada y un destino, y la muerte puede esperar, y la bestia sabe matar, y la sangre se vierte ya, y para otro será el final, el paro, el giro de la eternidad. Textos de Miguel Desen